Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Rosario y les doy la bienvenida al canal Reemprender. En el video de hoy les voy a estar mostrando puestos de la Feria Urcupiña y aunque actualmente la feria está cerrada, les voy a estar dejando los contactos y también precios de referencia para que puedan realizar pedidos, ya que se están manejando los fabricantes de este modo y también a través de puntos de encuentro. Y ahora sí, comenzamos. Antes de recorrer la Feria Urcupiña vamos a recorrer la Galería Virgilio que está frente a la Galería Urcupiña y también frente a Punta Mogote. En este local van a poder comprar camperas por mayor y por menor, todas son importadas, estas que estamos viendo estaban en oferta, las parcas de mujer desmontable salían 5.000 pesos por mayor, las que no eran desmontables salían 4.800 pesos, las parcas de hombre salían 6.000 pesos por mayor, y los camperones para mujer salían 4.200 pesos. La compra mínima era de 3 prendas para compras por mayor, pero también se podía comprar por unidad y este es el contacto. Si te gusta el anime seguramente te van a gustar muchas de las prendas que venden en este local, donde van a poder comprar remeras, buzos con estampados de series muy conocidas, pero también vendían polleras, las que estamos viendo las escocesas salían 800 pesos, las lisas salían 700 pesos, los buzos salían, este naranja que estamos viendo 2.000 pesos, y las remeras en general salían 700 pesos y tenían muchos estampados para elegir. Y para quienes se están esperando también la cuarta temporada de Cobra Kai, tienen la remera de esta serie que también salía 700 pesos. En este local van a poder realizar compras por mayor y menor de mochilas, bolsos, bolsas de compras por mayor y menor. La compra mínima para compras por mayor era solo de dos artículos, también venden cartucheras. Estas mochilas con diseños infantiles salían desde 980 pesos hasta los 2.000 pesos. Estas mochilas tenían un precio promedio de 2.600 pesos. Y estos son más artículos que van a poder encontrar en este local. El contacto de este local es el que figura en la entrada. Y antes de comenzar el recorrido por la feria Urcupiña, si te gusta este tipo de contenido te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los videos nuevos. Y ahora sí, empezamos el recorrido. Este primer puesto que estamos viendo se llama Luana Victoria, donde van a poder comprar estas camisolas que salían 1.000 pesos. Pero también van a poder comprar prendas de algodón frisado, como esta campera negra que salía 1.700 pesos. La compra mínima en este local es de 5 prendas y también cuentan con un local en flores que actualmente está abierto. Y estos buzos con capucha salían 1.500 pesos. También realizan envíos a todo el país. Este puesto se llama Aranza. La compra mínima en el puesto es de una curva y para envíos de 10.000 pesos. Estos buzos salían 1.200 pesos, las camperitas 1.350 pesos y las remeras salían 400 pesos del talle 2 al 5. Este puesto está ubicado en el pasillo 1, en el puesto 58. Y van a poder comprar buzos para adultos, para niños y para bebés. La compra mínima si compran en el puesto es de una curva y para envíos de 30.000 pesos. Aunque seguramente la mayoría actualmente esté realizando también puntos de encuentro y los montos seguramente de compra mínima sean inferiores en ese caso, por lo cual les dejo los contactos para que puedan consultar. Este puesto donde van a poder comprar indumentaria para niñas se llama Creaciones Yamila y la compra mínima en el puesto es de 3 prendas de distintos talles y para envíos de 3.000 pesos. Este puesto se llama Nitro Jeans. La compra mínima en el puesto es de 3 prendas y para envíos de 12 prendas. En este local van a poder comprar joggers como el que estamos viendo a 890 pesos hasta el talle 48. Estos que tenían la franja al costado salían 890 pesos también y los pantalones chinos como los que estamos viendo salían 860 pesos también por mayor. Este puesto se llama Fer y en este puesto van a poder comprar varios modelos de camperas, buzos para niños en algodón frisado. Estas camperitas largas salían 840 pesos. La compra mínima es de una curva tanto si compran en el puesto y también para envíos. Este es el puesto 59 que está ubicado en el pasillo 3 y todos los usos que están viendo salían 1000 pesos y venían desde el talle S hasta el doble XL. La compra mínima en el puesto es de 3 prendas y para envíos de 4 docenas. En este caso les voy a mostrar a dos fabricantes que estaban compartiendo el mismo puesto. El que fabrica las camperas que estamos viendo es Flor Lee. Esta campera que tenía corderito interno salía 2000 pesos. También fabricaban estas camperas en talle especial que salía 1600 pesos y tenía poler interno. La compra mínima es de 3 prendas en el puesto y para envíos de una curva. Estas prendas de bebé que estamos viendo es del fabricante Creaciones Geno. Les voy a estar dejando el contacto de ambos fabricantes. Este puesto se llama Miguel Ángel y la compra mínima en el puesto es de 3 prendas pero también realizan envíos a todo el país. Estos pantalones cargo para niños salían 480 pesos. Las camperas para niños salían 950 pesos. Ahora les voy a mostrar el puesto L y K. Estas camperas salían 750 pesos del talle 2 al 5. La compra mínima si compran en el puesto es de una curva y para envíos de dos curvas. Estos pantalones en talle especial que venían del talle 6 al 9 salían 1100 pesos. Este puesto se llama Keila donde vamos a poder comprar suéteres cortos, largos. Este cortito salía 490 pesos. Venían colores lila, rojo, gris. Me arrepiento de no haberlo comprado. Estos largos salían 540 pesos. Venían en talle único y estas camperitas salían 850 pesos y venían del talle 2 al 5. Este puesto se llama Creaciones Bianca y van a poder comprar conjuntos para niños del talle 6 al 16. Estos escolares salían 1100 pesos. Miren qué lindos, con frisa. Y los que venían en colores estampados salían 700 pesos. La compra mínima en el puesto es de 4000 pesos y para envíos de una curva. Este puesto se llama Creaciones Annabelle donde van a poder comprar por mayor y por menor. La compra mínima por mayor es de una curva y para envíos de 50 prendas. Las camperitas que estábamos viendo salían 650 pesos. Estos busitos de la anilla salían 400 pesos y me parecieron muy lindos. Y estas camperitas salían 650 pesos. Y ahora vamos a ver el puesto Creaciones Gaby donde van a poder comprar joints a 800 pesos para mujer. Estos buzos salían... Ay, no les consulté el precio. Pero tenían piel interna, se veían muy lindos. Estos pantalones salían 950 pesos. La compra mínima en el puesto es de 3 prendas y para envíos de 50 prendas. Los pantalones en talles especiales del talle 5 al 9 salían 500 pesos. Este puesto se llama Sunny Fun y la compra mínima en el puesto y para envíos es de 2 curvas. Estas camperas salían 1700 pesos y venían del talle 2 al 5. También van a poder comprar en este puesto pantalones para mujer. El rosa salía 550 pesos. El verde 650 pesos. Y los pantalones de denim 750 pesos. Este puesto se llama Creaciones Abigail House y me parecieron muy lindas las prendas que vendían. Las camperas para niños salían 2200 pesos del talle 10 al 18. Las camperas para bebés salían 1100 pesos. La compra mínima para envíos es de 20.000 pesos. Estas parcas que también me gustaron mucho salían 2100 pesos. Este puesto también estaba compartido por dos fabricantes. Les voy a dejar el contacto de ambos. La compra mínima es de 3 prendas. Se compran en la feria y para envíos de 5000 pesos. Los chalecos salían 520 pesos. Las camisas 390 pesos. Y estos bodys, miren que tiernos el de mapache, salían 220 pesos. Este es el contacto del que vendía chalecos. Y este del fabricante que vendía los bodys. Y ahora sí amigos, llegamos al final de este video que espero que les haya gustado. Y como siempre espero que les sea muy útil. Muchas gracias por ver este video. Voy a estar dejando algunos saluditos a los primeros comentarios del último video que subí. Y ahora sí, me despido hasta el siguiente video si Dios quiere.